... Escritores olvidados de España y América... ...que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones... ...para mayor honra y gloria de Dios. ...sencillas y breves biografías... ...que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones... ...con el deseo de que un buen día... ...por más de un millón de razones... ...Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados... ...que sus ideas y fe compartieron... ...algunos por ellas murieron... ...injustamente juzgados... ...quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario... ...sus nombres aquí recordar... ...y un homenaje merecido... ...a su legado literario... ...poderles a ustedes brindar... ...con el respeto debido. Desde esta humilde emisora... ...Radio Luz a las Naciones... ...hacemos esta obra sonora... ...recuperando la historia... ...queremos hacer memoria... ...para otras generaciones. Escritores olvidados... ...de España... ...y América. Por Gavino Fernández Campos... ...escritor... ...e historiador... ...director del Centro de Estudios para la Reforma... ...y coordinador de Ágave. Estamos de nuevo con vosotros... ...como tantas veces hemos repetido... ...agradecemos... ...vuestra presencia... ...e incluso más... ...agradeceríamos... ...que... ...nos escribáis... ...y si queréis que os... ...entrevistemos... ...para recoger vuestra opinión... ...o comentario... ...o queja... ...por los trabajos... ...sobre la vida y obra... ...de... ...tantos... ...escritores... ...de España... ...américa... ...que... ...ya... ...hemos grabado... ...y que ahora... ...queremos... ...eh... ...por la... ...voluntad y gracia de Dios... ...pues... ...añadir uno más... ...en este caso... ...ese español... ...nació... ...en un pequeño pueblo... ...venisa... ...de la provincia de Alicante... ...se llamó... ...Juan... ...Bautista... ...Cabrera... ...Ibar... ...y vio su primera luz... ...el 23 de abril... ...de 1837... ...estudió... ...en un seminario... ...fue ordenado obispo... ...por el obispo... ...de Segorbe... ...en 1861... ...luego... ...ordenado como presbítero... ...por el arzobispo de Valencia... ...en 1862... ...y se... ...y profesó... ...con los escolapios... ...y efectivamente... ...dedicó los primeros años... ...a la enseñanza... ...pronto... ...empezó a escribir... ...poemas... ...y después... ...como veremos... ...en la segunda parte... ...que acostumbramos a dar... ...a los autores... ...de los que hemos... ...reunido más información... ...en sus escritos... ...empezó... ...a publicar... ...también... ...en prosa... ...el vivió... ...una etapa... ...del reinado... ...larguísimo reinado... ...de Isabel II... ...Isabel II... ...en la década de los 60... ...del siglo XIX... ...se mostró... ...como una reina... ...intolerante... ...una reina... ...que fue premiada... ...por la iglesia de Roma... ...pese a los... ...informes... ...poco favorables... ...a la moral... ...de una mujer... ...reina... ...horror reina... ...que... ...el escandalizado... ...representante... ...del Papa... ...en Madrid... ...le hacía llegar... ...pero lo de... ...su... ...vida... ...intensa... ...vida sexual... ...fuera del matrimonio... ...pues... ...era... ...algo... ...en las coplas... ...en los dibujos... ...de los... ...dibujantes... ...y los artistas... ...de la época... ...y por supuesto... ...en las coplillas... ...contra ella... ...pero... ...este aspecto... ...eh... ...consideró... ...la Iglesia de Roma... ...de la intolerancia... ...contra el protestantismo... ...que... ...que debería ser... ...premiado... ...y así fue... ...esto escandalizó bastante... ...al... ...Juan Bautista Cabrera... ...y... ...quiso romper... ...su vinculación... ...con la Iglesia... ...católica... ...y... ...temiendo dificultades... ...para salir adelante... ...y... 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 ...no le faltaban... ...razón para ello... ...pues se refugió... ...en Gibraltar... ...en 1863... ...es un año que... ...después de... ...tres años... ...de prisión... ...en Málaga... ...en Sevilla... ...en Jaén... ...en Córdoba... ...y en Barcelona... ...los protestantes españoles... ...sufrieron persecución... ...él no había tomado... ...todavía la decisión... ...de identificarse... ...con la Reforma... ...pero... ...lo que no estaba de acuerdo... ...es que por... ...razones... ...de las creencias... ...la Iglesia... ...a la que pertencía... ...pues... ...se comportara... ...de esa forma... ...así que allí... ...eh... ...con otros... ...que se habían refugiado... ...se reunían... ...en las iglesias protestantes... ...del Peñón... ...y... ...poco antes... ...del triunfo... ...de la llamada... ...la Revolución... ...la Gloriosa... ...de septiembre... ...de 1868... ...que... ...derrotó... ...a las fuerzas... ...leales... ...en el Puente de Alcolea... ...próximo... ...viniendo desde Madrid... ...eh... ...próximo... ...a Córdoba... ...pues... ...constituyeron... ...un consistorio... ...de la Iglesia... ...reformada... ...española... ...nada más triunfar... ...eh... ...la Revolución... ...de la Bahía de Cádiz... ...y... ...la presencia... ...de uno de los generales... ...concretamente... ...el general Prín... ...en Algeciras... ...tan cerca... ...obviamente... ...del... ...del Gibraltar... ...pues... ...tanto él... ...como otros refugiados... ...eh... ...consiguieron... ...entrevistarse... ...con el general Prín... ...a quien ya conocían... ...porque él también... ...por otras razones... ...había estado... ...refugiado... ...en Gibraltar... ...y... ...cuando... ...se presentan ante él... ...dicen... ...ah... ...vosotros sois los que... ...habéis sido... ...expulsados de España... ...este no era el caso de él... ...porque él... ...realmente... ...se había ido... ...voluntariamente... ...pero sí había... ...quienes lo estaban... ...como José Alama... ...el granadino... ...dice... ...pues ya... ...podéis pasar... ...a España... ...la tierra... ...de la libertad... ...y... ...ir... ...con las Biblias... ...bajo el brazo... ...y predicar... ...sus doctrina... ...el primer lugar... ...de la península... ...que visitó... ...y en el que... ...predicó... ...fue... ...Sevilla... ...en... ...una obra... ...en... ...una gran... ...obra... ...poé... ...un gran poema... ...biográfico... ...eh... ...nos cuenta... ...cómo... ...estas cosas... ...ocurrieron... ...las oportunidades... ...que había en Sevilla... ...y hay que decir... ...que si bien... ...en el siglo XVI... ...un historiador sevillano... ...hablaba de que... ...Sevilla había tenido la gloria... ...de ser la primera ciudad... ...donde se había establecido... ...en el siglo XV... ...el Tribunal de la Inquisición de España... ...era un hecho incuestionable... ...así era... ...así había sido... ...ahora era... ...la primera ciudad de España... ...que declaraba... ...la libertad de cultos... ...curiosamente... ...lo hizo... ...antes... ...que la Junta Central... ...general... ...de signos republicanos... ...de Madrid... ...lo pusiera... ...en su ideario... ...allí... ...empezó a... ...predicar el Evangelio... ...fundó... ...la revista... ...el cristianismo... ...en el primer número... ...se hace un canto... ...a las... ...conclusiones... ...de las Cortes Constituyentes... ...de 1869... ...que declararon... ...por primera vez... ...perdón... ...por primera vez... ...la libertad de cultos... ...como... ...una conquista... ...que quedaba... ...en un artículo... ...el artículo 21... ...en la Constitución... ...de 1869... ...de 1869... ...abrió... ...varios lugares... ...para la aplicación... ...del Evangelio... ...fundó escuelas... ...se empezó... ...un... ...centro... ...de formación... ...de ministros... ...siguió... ...publicando... ...poemas... ...de hecho... ...el primer... ...eh... ...libro... ...recogiendo... ...sus poemas... ...se publicó... ...el... ...1871... ...en la imprenta... ...tenía su propia imprenta... ...de... ...el cristianismo... ...en la calle... ...quintana... ...veinticinco... ...eh... ...esta recopilación... ...se... ...titula... ...Ignario... ...para uso... ...de las iglesias evangélicas... ...coleccionado... ...y en parte compuesto... ...por Juan... ...Bautista Cabrera... ...pastor... ...de la Iglesia... ...de la Santísima Trinidad... ...en Sevilla... ...a continuación... ...debajo... ...de lo que ya he leído... ...se reproduce... ...un texto del Apocalipsis... ...Pocalipsis 19.5... ...que dice... ...lo haz... ...a nuestro Dios... ...todos sus siervos... ...y los que le teméis... ...así pequeños... ...como grandes... ...es un... ...librito... ...en... ...octavo... ...de... ...casi... ...cuatrocientas páginas... ...y... ...con... ...multitud... ...de himnos... ...varios son... ...traducidos del inglés... ...o del latín... ...por él mismo... ...y la mayor parte... ...son... ...composiciones... ...propias... ...después... ...en la segunda parte... ...vamos a... ...leer... ...algunos... ...de esos textos... ...a esta recopilación... ...de... ...poemas... ...para... ...el canto... ...y ya estando... ...el Madrid... ...ya que en el 74... ...pasó de Sevilla... ...a Madrid... ...para pastorear... ...la primera iglesia... ...que se había... ...abierto... ...públicamente... ...en la capital... ...es... ...público... ...hinnos... ...y canciones... ...para las escuelas... ...diarias... ...y dominicales... ...confesionado... ...por el reverendo... ...Juan... ...Bautista... ...Cabrera... ...aquí el texto... ...bíblico... ...es del Salmo... ...58... ...4... ...cantad... ...a Dios... ...celebrad... ...su nombre... ...está publicado... ...en Madrid... ...en 1887... ...en la imprenta... ...de José Cruzado... ...que era un... ...impresor protestante... ...de la calle... ...Peñón... ...número... ...7... ...después... ...eh... ...como digo... ...en la segunda parte... ...veremos... ...algún... ...poema... ...su obra... ...fue... ...más... ...y sobre todo... ...él... ...el... ...1880... ...con la iglesia de Madrid... ...y media ocena más... ...de otras iglesias... ...incluida la de Sevilla... ...fundó... ...la iglesia española... ...reformada... ...episcopal... ...el... ...1880... ...en lo que fue el primer sínodo... ...organizado... ...él fue... ...elegido como obispo... ...si bien la consagración... ...pues... ...se dilató... ...hasta... ...1894... ...oficiando... ...el arzobispo... ...de Dublín... ...de la iglesia... ...de Irlanda... ...poesías... ...de otra naturaleza... ...también... ...de temas seculares... ...fueron saliendo... ...de sus... ...pluma... ...y así tenemos que... ...en Madrid... ...en 1904... ...se publican... ...poesías... ...religiosas... ...y morales... ...él... ...se casó... ...y tuvo... ...una nutrida... ...role... ...y ya... ...en estos... ...programas... ...que estamos dedicando... ...a escritores de España... ...y América... ...ya nos hemos ocupado... ...de... ...uno de sus hijos... ...especialmente le dedicamos... ...dos programas... ...él era... ...una autoridad... ...ha llegado hasta nosotros... ...parte de... ...de su obra... ...estamos haciendo referencia... ...a Ángel... ...Cabrera la Torre... ...nace en Madrid... ...en 1879... ...y murió en 1960... ...en la ciudad del Plata... ...Argentina... ...zoologo... ...paleontólogo... ...y escritor... ...algo muy querido... ...para... ...las iglesias evangélicas... ...y los niños... ...fue... ...la serie... ...que publicó... ...primero en... ...El Cristiano... ...un semanario... ...de... ...protestantes de Madrid... ...y luego... ...en España evangélica... ...semanario también... ...y publicado en la capital... ...la serie... ...Los animales... ...de la Biblia... ...de... ...de... ...esa prole... ...destacamos ahora... ...a Rosa Cabrera... ...la Torre... ...que nació en Gibraltar... ...en 1864... ...y murió en Madrid... ...en 1950... ...en este caso... ...esta educadora... ...escritora... ...traductora... ...y pintora... ...está enterrada... ...en el cementerio civil... ...frente a la Almudena... ...en el mismo recinto... ...que su esposo... ...natural... ...de San Antonio... ...en... ...en... ...Cantabria... ...su profesor... ...primero de pintura... ...y más tarde... ...su esposo... ...otro de sus hijos... ...Fernando Cabrera... ...la Torre... ...fue obispo electo... ...y nació en Madrid... ...en 1875... ...y... ...Dios le llamó... ...al descanso eterno... ...en 1953... ...así que... ...ya habéis tenido... ...parte de la familia... ...contacto por esos programas... ...y ahora vamos a continuar... ...un poco... ...eh... ...hablando... ...de su... ...labor... ...como... ...revisor... ...ya que estamos... ...en el 450 aniversario... ...de la Biblia... ...reina y Valera... ...tenemos que decir... ...que él... ...con otros... ...eh... ...protestantes... ...españoles y extranjeros... ...eh... ...ya que vinieron... ...de México... ...y de Argentina... ...para unirse a varios españoles... ...hicieron... ...un trabajo... ...por un lado... ...de revisar... ...la Biblia... ...reina Valera... ...y por otro... ...y en este caso ya... ...eh... ...mientras... ...eh... ...en 1905... ...ya que... ...Juan Bautista Cabrera... ...murió... ...en el 16... ...en 1905... ...el trabajo... ...que él y... ...otros... ...entre ellos... ...Ciplano Tornos... ...pastor también en Madrid... ...aragonés... ...en este caso... ...pues... ...eh... ...se publicó... ...en 1905... ...y solamente... ...llegó a publicarse... ...su revisión... ...o la revisión... ...en la que había intervenido... ...del Antiguo Testamento... ...ya... ...un poco avanzado... ...el siglo XX... ...concretamente... ...desde 1913... ...a 16... ...con... ...un equipo... ...de... ...hispanohamericanos... ...biblistas... ...uno mexicano... ...y otro norteamericano... ...pero que trabajaba... ...en América del Sur... ...se hizo... ...la... ...el Nuevo Testamento... ...de la versión... ...hispano... ...americana... ...él fue también... ...eh... ...un hombre... ...que atendió... ...los deberes... ...como... ...obispo... ...de la Iglesia Española... ...reformada Episcopal... ...y que fue... ...un gran organizador... ...y... ...le debemos... ...un gran... ...esfuerzo... ...y... ...que ha quedado... ...en la liturgia... ...de esta Iglesia... ...y es el... ...retorno... ...a la Iglesia... ...cristiana antigua... ...en la época... ...mozárabe... ...eh... ...esta liturgia... ...que... ...empezó a... ...funcionar... ...desde 1880... ...y ha tenido... ...varias ediciones... ...recoge... ...esa... ...forma... ...de entender... ...el cristianismo... ...con un... ...apoyo... ...de las sagradas... ...escrituras... ...también... ...buceó... ...y escribió... ...sobre... ...la antigua... ...iglesia cristiana... ...concretamente... ...eh... ...uno de sus libros... ...publicado en Madrid... ...en 1910... ...es... ...la Iglesia en España... ...desde la Edad Apostólica... ...hasta... ...la Invasión... ...de los Sarracenos... ...y... ...tenemos que decir... ...ya para completar... ...esta... ...este acercamiento... ...a su vida... ...que... ...es... ...el poeta... ...más presente... ...en... ...los signarios... ...protestantes... ...de España... ...y de Hispanoamérica... ...eh... ...eh... ...y... ...ejemplos... ...de eso... ...vamos a ver... ...en el próximo programa... ...que dedicamos... ...como en los otros casos... ...a... ...los escritos... ...en este caso... ...los escritos... ...de Juan Bautista Cabrera... ...escritores... ...españoles... ...olvidados... ...que hoy recordamos... ...en Radio Luz a las Naciones... ...para mayor... ...honra... ...y gloria... ...de Dios...